La panelista de Mañanísima apuntó con todo en contra de la actriz por una actitud cuestionable. La temporada apenas arrancó y ya en la tele acaba de encenderse un pequeño foco de incendio, la guerra menos pensada, un enfrentamiento entre Estefi Berardi y Laurita Fernández por un viejísimo tema de sus años de combate que cobró a actualidad en estos días. Resulta que Estefanía, que desde hace unos meses se desempeña como panelista en Mañanísima, donde se ganó su mérito por haber descubierto algún que otro chimento, contó que, cuando trabajaban con Laurita en el reality, la rubia a veces le pedía que cambie el color de su ropa para no salir al aire con el mismo look. Al parecer, a Laurita no le gustó nada que Berardi ande ventilando esos detalles y, según la panelista de Ciudad Magazine, en respuesta directamente decidió bloquearla del celular, y dejar de responderle a las preguntas laborales que ella le hacía. Todo mal. Enemistada con la rubia, que la canceló de su lista de contactos del celu, Estefi optó por contestarle desde el programa de Carmen Barbieri, donde se descargó sobre este candente conflicto que escaló desde un detalle menor, y tan común en el hacer cotidiano de la televisión, el vestuario, y bueno, me voy ganando enemigos, Carmen. ¿Qué se le va a hacer? Hay gente que no le gusta que el otro también crezca. Eso pasa mucho, lanzó la morocha, cuando la conductora le preguntó sobre el tema. Y agregó, desde que estoy en este programa, le hice preguntas súper tranquilas y nunca más me contestó. Pero hubo más, porque comparó a la ex Cantando 2020 con Flor Viña, también ex compañera de combate. Con Flor tuve diferencias muchas veces pero hablamos por teléfonos y se terminó. Siempre me contesta, súper educada. ¿Qué es eso de andar bloqueando? Dijo, indignada. Finalmente, Estefi contó que al no poder escribirle a Fernández por WhatsApp, le mandó un mensaje de texto, le dije que no lo había dicho con una mala intención y que me molesta que no me haya contestado con la confianza que tenemos de años, que no necesito su bendición para crecer y que me está yendo muy bien. Toma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.